Hola y muy buenos días, tardes o noches a todos. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más a Resident Evil Village o Resident Evil 8. Bienvenidos al capítulo número 9 de esta gran historia terrorífica en donde nos encontramos. Estamos aquí en esta zona segura en la cual lo dejamos en el capítulo anterior. Como veis, bueno, como oís, escucháis los pasos allí de Lady Dimitrescu, que nos lleva siguiendo desde hace un buen rato por todo el castillo. Está por aquí, eh, cuidado. Prefiero no salir o ya ser que me raje la cara o me corte otra mano, como hizo hace tres capítulos, si no me equivoco. Vale, estamos aquí luego de haber derrotado a otra de las hijas de Lady Dimitrescu. Ya solo queda una, la cual creo que se llama Cassandra y que también nos está dando casas por el castillo. Nuestro objetivo principal, como ya sabemos, es salir de este horripilante castillo para encontrar a nuestra hija Rose. Nos faltan dos máscaras que nos permitirán abrir la puerta que tenemos aquí al lado para poder salir del castillo en teoría. Y para ello necesitamos encontrarlas, por supuesto. Pero antes de eso, vamos a recoger el rifle que dejé arriba en las azoteas, donde encontramos a otros bichos muy malrolleros que parecen monjes voladores. Hemos comprado espacio para poder meter el rifle ya que no podíamos, ya que no teníamos espacio. Tenemos esto que es para crear la munición del rifle precisamente. Vale cuatro mil. Vamos a comprarla. Así ya tendremos todos los planos para armar armas, digo munición. Y nos quedamos con cuatro mil quinientos por ahora. Y vamos así, vamos a ir primero, como digo, a recuperar o a coger ese rifle. Antes, como he dicho, he conseguido la máscara de la felicidad. Una máscara de piedra escondida cerca de la biblioteca. Su rostro es de una felicidad templada. Sí, segurísimo. Se ve que no puede ocultar su cara de felicidad. La vamos a poner, no sé dónde va, creo que es aquí. No esté de la furia. Aquí. Vamos a ponerla de una vez, ya que estamos. Y nos faltarían dos. Viene por ahí, eh. Cuidado. Vale, antes que nada, he notado durante todos estos capítulos, desde que empezamos, que el juego se ve muy oscuro, eh. Igual le voy a aumentar el brillo. Esperadme un momento. Creo que se ve mejor. Ahora sí, vamos a ir a por el ascensor. Eh, que nos llevará esa parte de la azotea arriba. Para poder coger el rifle. Esperando que aquí no me salga ahora Lady Dimitresco de improviso. O la hija que le queda. Ya hemos derrotado a dos. Vale. Vamos por aquí y cogeremos entonces el rifle, ¿no? Y ya sabemos que aquí están los bichos estos extraños, que son los monjes voladores, así les llamo. Que parecen muy peligrosos, pero parece que con un escopetazo basta y sobra para poder derrotarlos. Igual manera no hay que confiarse, eh. Cuidado. Vale, hostias que vienen. Que vienen. Hasta luego. Madre mía. Vale, aquí está el rifle. Lo cogemos. Ahora sí que tenemos espacio. Madre mía, chaval. Mira esto. Ahora somos francotiradores. Obviamente tenemos cuatro balas. Obviamente esto será para, digo, dispararle a enemigos que estén bastante lejos, ¿no? Igual a estos, pero ya creo que con un balazo de escopeta es suficiente. Igual no voy a gastar balas todavía. A menos que sea muy necesario. Igual vamos con la pistola, aunque no tenemos mucha munición ahora. Solo tenemos nueve. Y vamos a ir por aquí a ver qué conseguimos. Además de más problemas. Y más mal rollo. Hostias, hostias. Más que susto, chaval. Serás cabrón. Toda la jeta, chaval. Aún no puedo ver bien. Vale, ala de cristal. Esto será para vender, obviamente. Madre mía. Qué susto, loco. Y obviamente nos van a atacar más. Cuidadito por aquí, ¿eh? Nos faltarían dos máscaras que conseguir para poder, en teoría, salir de hostias. Qué susto. Hostias, he fallado. Le he dado, le he dado de casualidad, ¿eh? Hostia, está vivo. Me cago. Viene otro, ¿no? ¡Ostras! Corre. Vienen dos. ¿Qué dices? Estoy gastando balas aquí como un subnormal, sin darles. ¿Vienes o qué? Vale. Muerto. Muerto. Vale. Hostia, no. Que no está muerto. Me cago en... Serán cabrones. Dinero. El otro no sé qué me ha dado. Creo que ha sido dinero también. Vale. Me he quedado sin munición de escopeta. Qué bien, ¿no? Y no sé si ha cogido esto, no. Otra ala de cristal. Vale. Espero, obviamente, que no me salgan más. Porque estoy casi seco de munición. Solo me quedan nueve balas de pistola. Y no creo que les haga mucho daño las balas de pistola. Y aquí no hay salida. Ah, vale. Podemos subir por aquí. Eh, no sé hacia dónde vamos. La verdad, sea dicho. Supongo que tendremos que ir por aquí. Nos van a atacar inevitablemente. Eso está claro. Vale, aquí podemos reventar esto. Munición de pistola. Genial. Aunque esto no va a durar nada, ¿eh? Porque nos van a seguir atacando. Y la vamos a tener que usar. Y seguramente voy a malgastar más de las que voy a usar bien. Corre. ¿Dónde está? Hostia, que viene. No sé dónde, pero viene. Hostias. Hasta luego. Y ahora. Me cago en... ¡Hostias! ¡Qué susto, chaval! Vale, lo siento, chicos. Se me ha cortado la grabación. Unos uno o un minuto y medio. Ya que no me he dado cuenta. Y el programa se cayó. El programa de grabación que tengo se cayó y dejó de grabar. Pero básicamente no se habéis perdido de nada. Lo dejé en ese momento en el que estaba siendo atacado por estas criaturas extrañas voladoras. Y nada más los derroté. Estaba en esa torre. Los derroté. Cogí un par de balas de pistola y también del rifle. Y he agarrado esta cuerda. Donde había una... Un riel que podía usar para poder bajar por toda esta cuerda. Y caer aquí. Cayendo aquí también me atacaron uno o dos de estos bichos. Y ya los maté. Eso fue lo único que pasó mientras se cayó la grabación sin darme cuenta. Y nada, estamos aquí. Y esta es otra máscara. Máscara de la furia. Total, ¿no? Es un demonio. Encuentra las cuatro máscaras. Tres de cuatro. Me falta una. Nos falta una. Vale. Por ahí hay unas escaleras. Por ahora de balas tenemos 15. Muy pocas. Para lo que teníamos antes, ¿no? Estos bichos con balas no se mueren muy rápido. Vale. Podemos ir hacia abajo, creo. Sí, porque hacia arriba no hay camino. Ah, vale. Podemos bajarla bien. Qué mal rollo, ¿eh? Cuidado. Ya sabemos que nos persigue. Ah, vale. Por aquí volvemos... Hacia donde está el ascensor. Vale. Entonces por aquí no podríamos hacer más nada, ¿no? Ya que por ahí no hay más caminos. Creo. Igual me equivoco, ¿eh? Vale. Podríamos regresar... A poner... La máscara que hemos conseguido. Eso sí, después no sabría por dónde ir. Bueno, podríamos ver las puertas que no hemos abierto. Que en realidad no recuerdo cuáles son. Tendría que ver el mapa. Por ahora podríamos ir a poner la tercera máscara. Con mucho cuidado, como ya sabemos... ¡Hostias, chaval! Vale, vamos a ver si le hago la 360. ¡Wow! ¡Hasta luego! ¡Dios! ¡Hostias, chaval! ¡Qué susto, loco! Menuda hostia me ha pegado, chaval. Afortunadamente tenemos bastante vida por ahora. Sí, sí, ahora me vas a hablar tú de tus cachivaches, cabrón. Creo que me ha dejado la espalda tilitando. Vale, y una vez puesta la máscara... Voy a guardar. Ya que no quiero repetir todo esto. Vale, va hacia arriba. Creo que va aquí, ¿no? Ah, no, aquí hemos puesto esta. No, esta es la del placer. La de la furia va aquí. Máscara de la furia. Y nos faltaría la del placer, ¿vale? Para poder abrir, en teoría, esa puerta que nos dará la salida del castillo. Vale. Voy a guardar. Antes de que se me olvide. Es muy importante. Nuevos datos. Y no sé si comprar algo, ¿eh? Puede ser la potencia... O la recarga del rifle. Nos podría servir, ¿no? Sí. Tenemos tres de estas. Nada más. Pensaba que tenía más, pero no. Y ahora tenemos... Nueve mil seiscientos. Vamos a aumentar la capacidad por ahora. Pero yo creo que mejor lo dejo así por ahora. Que tenga una gran aventura. Sí, tú también. Y tendríamos que ver el mapa para ver qué cosas podemos abrir con las llaves que tenemos. Vale, creo que tenemos que ir... Vale. Podríamos ir... Hacia donde fuimos... Por... Las mazmorras. Hostia que viene. Hasta luego, chaval. Hasta luego. Espero que no me aparezca aquí la otra hija. ¡Hostias! ¡Qué susto, chaval! Menudo susto me ha pegado, cabrón. No me lo esperaba, loco. ¿Qué hace usted aquí, loco? Me jodas. Vale, aquí hay algo. Está en rojo esto, eh. Cabrón. ¿Serás desgraciado? Claro, eso es lo malo de venir corriendo. Te pegas estos sustos. Vale, para la de rifle necesitamos dos de pólvora, una de chatarra y una de fluido químico. De escopeta. Vale, podríamos crearla. Creamos de escopeta y ya no tengo para nada más. De escopeta. Tres. Qué bien, ¿no? Vale, por aquí hay algo. Hay que revisar bien esto. Sabemos que en el techo hay cosas que podríamos tumbar, como fragmentos de cristal, que podemos canjear por dinero. Vale, por aquí hay algo. Es que por aquí, como venía corriendo, escapando de la primera hija que eliminamos, me dejé demasiadas cosas, vale. Seguro muchísimas cosas y recuerdo que por aquí había una puerta. Vale, por ahí hay más bichos. Por aquí había una puerta que necesitaba la llave de la insignia. Más. ¡Hostias! Cabrón, chaval. Cago en... De verdad, chaval, qué susto, loco. ¿Dónde está? Hijo de tu madre. ¿Serás cabrón? No, chaval. Me cago en... Tu padre, loco. Hostias. Cráneo de cristal, eh. Ya no me quedan balas de pistola, loco. Mal asunto, eh. Muy mal asunto, eh. Ya para atrás. Y sigue vivo, no me jodas. Tienen más aguante que los que tienen alas. ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? Y vienen más. ¿Cuántos más, chaval? ¿Qué dices? ¿En serio? Y se levanta de nuevo. ¿Qué me estás contando? ¿No te puedes quedar muerto, loco? Y sigue vivo, loco. ¿Pero qué me estás contando? De verdad, chaval. Me parece insólito... Que estos bichos necesiten de hasta tres balas de escopeta para morir, loco. ¿De verdad? ¿De verdad? Y los de arriba, los que tienen alas, solo necesitan uno. ¿Qué sentido tiene eso? Mucha lógica no tiene. Espero que ya no hayan más, por favor, eh. Porque quedé seco. Sequísimo de munición. Solo tengo uno de escopeta. Y nada de pistola, loco. Y de rifle, siete. Pero es que no quiero gastar el rifle. Para atacar distancias largas. Para matar a estos bichos. Que tenemos casi de frente, prácticamente. Vale, por aquí esto todo lo recorrí corriendo. Con mucha prisa, porque estábamos siendo perseguidos por una de las hijas de Dimitrescu. Y seguramente, como ya hemos visto, me he dejado demasiadas cosas. Y yo recordaba esta puerta. Que se ve que hay muchas cosas importantes por aquí. Tal vez, la máscara que nos haga falta. Vale, nos encierran ahí eso. Que parece muy importante. Habrá que hacer seguramente un puzzle aquí. Con esas... Vale, munición de escopeta. Con estas... Cosas. Esto habrá que encenderlo seguro. Ve tú a saber cómo. Vale, esto es una tumba, eh. No sé si se dan cuenta. Que es una tumba. Y parece muy mal rollera. Y obviamente habrá que abrirla. Pero no sé cómo. Munición de pistola. Vale, aquí hay que hacer algo. Vale, esto se ve muy sospechoso. Tal vez un escopetazo. He gastado una munición de escopeta. Estúpidamente, eh. Como si tengo bastante. Hay que hacer algo con eso seguro. El que no lo sé. Dos mil años más tarde. Vale, tal vez si le lanzo la granada de tubo. ¿Puede ser? Ah, puede ser, ¿verdad? Pues no. Tampoco. ¿En serio? Pues sí. Sí era una granada de tubo. Solo que la primera la he lanzado muy mal, eh. Sabía que tenía que hacer algo aquí. Vale. Vale, munición de escopeta por lo menos. Y fragmento de cristal. Vale. Obviamente hay que mover esto para acá. A ver si llegamos. No. Parece que no. A ver con la pistola. Vale, ahora sí. Genial. Y ahora encendemos esta, ¿no? Vale. Uno. A ver. No se enciende, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Por qué no se enciende? Ah, vale. Creo que sé qué hacer, eh. Esto no va a ser tan fácil, eh. Hostia, lo he hecho mal, eh. Y ya no me quedan balas. En serio. En serio, my friend. Vale, hay que balancear esta. Y balancear esta ahora. Pero hacia allá, joder. Vale. Lo he hecho, por fin. Joder. Sí que me ha costado, eh. Hay que primero mover una hacia adelante. Y luego la otra. Pero en sentido diagonal. No de frente. Porque si no, es imposible. Cuidado, eh. Con un susto aquí. Ya me lo espero. Bueno. Ojo celeste. Vale. ¿Esto será para vender? No creo. Ah, pues sí. Gema azul en forma de ojo valiosa. Combinable. Ah, la puedo combinar. Ve tú a saber con qué. Pensaba que aquí vamos a conseguir algo mucho más importante para avanzar en la historia. Como la cuarta máscara. Pero al parecer no. Toda esta tumba misteriosa para eso. Todo lo que he gastado aquí de balas y de tiempo para eso. No me jodas. Por aquí recuerdo que no había más nada. Aunque todo esto está en rojo. Obviamente me he dejado cosas. Ah, vale, mira. Chatarra. Vale, ahora sí está en azul. Por lo cual podríamos regresarnos. Podríamos crear una mina. Mejor lo dejo así. Las minas no las he usado ni siquiera una vez. Así que... Mejor la voy a guardar para ver si puedo conseguir balas de escopeo. Que me parecen más importantes ahora y más útiles. Vale, vamos a regresarnos por donde estábamos. Esperando a que no me salga ahora de nuevo otro de estos hijos de su madre. Lady Dimitrescu seguro me va a salir, quieras o no. Eso es seguro. Pero sabemos que no tenemos que gastar munición en esta mujer. Vale, ya suena la música chunga. Vale, podríamos ir al jardín interior. Otra cosa es que esta parte me aparece en rojo, donde está el ascensor. Y yo he revisado allí en teoría eso. Y no había nada. Vale, vamos a ir por este lado. Que fue por donde encontramos a Lady Dimitrescu hace varios capítulos. Creo que por aquí podríamos usar alguna llave. Creo, igual me equivoco seguramente. Bueno, todo esto está en azul, de hecho. Así que no creo que haya nada. Esto no estaba abierto. Cuidado. Esto no estaba abierto. Menuda bañera, loco. ¿Qué dices? Menuda bañera, loco. Vale, pintalabios de Dimitrescu, loco. Esto creo que es valioso. Sí. Un enorme pintalabios rojo lo encontré en el castillo de Dimitrescu. Esto es lo que decía una de las notas que hemos leído. Todo esto está en azul. ¿Verdad? Y no podemos hacer nada por aquí, en teoría. Para poder... Vale, sala... Ah, salón del placer, loco. Ahí es donde debemos ir. ¿Y dónde coño está eso? ¿Eh? Vale, sala... Ah, está al otro lado. Vale. Esa puerta, joder. Es que no me acordaba, loco. Ya me acuerdo. Esa fue la puerta cuando nos perseguía la primera... A la primera hija que matamos. Que eliminamos. Esa puerta que estaba cerrada. Es allí donde debemos ir, loco. Ya decía yo. Hasta luego. ¿Qué viene? ¿Qué viene? No vienes a dónde ir. Bueno, eso lo podríamos averiguar, ¿no? Vale, por aquí. Esta puerta, chaval. Madre mía. Y ya creo que con esta... Ya no habrá que abrir más, creo. Igual sí. O sea, que viene. Coge esto rápido, ¿eh? Vale. Creo que esa llave la podíamos tirar, ¿no? Creo que en el pueblo hay puertas de esas, ¿eh? ¿Qué viene? Ve por aquí rápido. ¡Wow! Chaval. ¡Qué tensión, loco! Vale, tenemos la última cabeza que nos falta para salir de este endemoniado castillo. Madre mía. Lo que me ha costado... Si no veo el mapa, no me acuerdo de esta puerta, ¿eh? La verdad se ha dicho. Ah, vale. Es que está sellado. No había visto eso, ¿eh? Nos han encerrado. Qué bien, ¿no? Vale. Munición de pistola. Eso quiere decir que por donde vamos... Vale. Es que la podemos volver a poner. Máscara de piedra. Estaba en la planta superior. El rostro refleja satisfacción. Sí. Seguro. No refleja otra cosa si no es. Está más que claro. Anillo de plata. Vale. Esto va a ser para combinarlo con el ojo. Combinamos con esto. Y supongo que esto valdrá más, ¿no? Reparaciones. Combina un tesoro hasta alcanzar su forma final. Vale. Ese es un logro. Y supongo que ahora eso... Lo podríamos vender por más dinero. Muy valioso. Exactamente. No va a ser para utilizarlo en la historia. Al parecer. Vale. Esto sigue en rojo, ¿eh? Vale. Ya me lo imaginaba. Ya me lo imaginaba yo. Fragmento de cristal. Y ahora sí estará en azul. Vale. Ahora sí nos podemos ir por aquí. Que ojo. Ya quiero guardar, ¿eh? Primero vender lo que he conseguido. Poner la máscara que nos falta. Y guardar. Pero no sin antes. Seguramente nos vamos a enfrentar aquí a la última hija, ¿no? Ya me lo imagino, ¿eh? Ya nos dan balas de escopeta. Nos dan balas de pistola. Ya esto suena muy raro. Sabemos que ya cuando nos dan mucha munición es porque vamos a tener que usarla. Ya ves. Ya ves. ¿Qué es esto? Está nada de tubo, loco. ¿Qué es esto? Déjame en paz, loco. No me digas que me va a matar. Cúrate, cúrate. Cúrate. Pues no muy bien. Déjame decirte. Abre esto. Pero abre esto, loco. ¡Me jodas! Gansúa. Genial, ¿no? Pero ¿te puedes abrir a esto, loco? Por favor. Necesito que abras esto. Colgaré tu cabeza en la pared. Pues eso no me parece muy bonito que digamos. Abre esto, coño. ¡Joder! Déjame en paz, loco. Que no me dejas hacer lo que quiero hacer, loco. ¡Dios! ¡Jodas! ¡Se me estoy cubriendo! ¿Qué me estás contando? Me va a matar, eh. Ya no me queda mucha vida. ¿Noto una corriente de aire? Ajá. Podría... Vale. Con la... Con la granada, ¿verdad? Me estoy cubriendo. Cuidado. Ahí no me puede hacer nada. Voy a... Joder, qué nervios, chaval. Tengo que reventarla con esto. ¡Toma! ¿Qué te parece eso, eh? ¿Qué te parece eso? ¡Uah! ¡Idiota! ¡Vale! Recarga. ¡Mi cuerpo! ¡Uah! Me ha enganchado, loco. Me ha enganchado, pero bien. Es que ya me imaginaba algo así. Recarga, por favor. Ya es hora de que te mueras. Vale. No, no lo creo. Ya estás de piedra. Vale. La última hija que nos quedaba ha sido derrotada. Ahora Lady Dimitrescu va a tener muchas más razones para matarnos. ¿Y esto? Un trozo de casa. Trofeo de casa. Es que ya de los nervios ni leo bien. Vale. Esto va a ser el cráneo de un animal expuesto como trofeo. Vamos a tener que usarlo en algún lado. Vale. Algo se ha abierto por ahí. No sé qué. Por aquí no podemos ir, ¿no? No. Vale. Las granadas de tubos son muy eficientes para romper muros. Eso es bueno. Esto está bloqueado. ¿Y ahora por dónde voy? Se ha abierto algo, pero no me he dado cuenta el qué. ¿Por dónde tenemos que ir más o menos? ¿Tenemos que regresarnos? ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? ¿No? O igual tenemos que poner eso allí. A ver. Esto. No. Vale, loco. He estado un buen rato buscando saber qué tengo que hacer. Y creo que sé lo que hay que hacer. Hemos cogido este trofeo de un ciervo. Y creo que hay que examinarlo. Al parecer. Al parecer. Al parecer. Efectivamente. Ya decía yo que se me escapaba algo, loco. Cráneo de animal. El cráneo de un animal separado del soporte tiene protuberancias en la parte trasera. Y creo que este cráneo sí lo podemos usar aquí. Vale. Ya es hora de salir de aquí. Para poder abrir esta puerta. Menudo estancamiento he tenido aquí, chaval. He pasado como media hora para enterarme que tenía que hacer eso, loco. Increíble. Ahora cuidado aquí porque nos va a salir segurísimo. Lady Dimitrescu más furiosa que nunca porque ya se quedó sin hijas. Literalmente. Hostias, verdad. No nos ha visto todavía. Cuidado. Seguramente no sabe que ya su última hija ha muerto. ¿Bajó o qué? Vale, está bajando. Tenemos que poner esa última máscara. Para poder abrir la puerta de nuestra salida, en teoría. Y, por supuesto, vender las cosas que hemos cogido. Vale, está ahí. Vale, va hacia el comedor, creo. Vamos a esperar. Usted, cuidado. Cuidado que si nos ve, se devuelve. No queremos eso. Vale. Pobrecilla. Siento un poco de pena por ella, ya que se ha quedado sin hijas. Literalmente. Vale, estos floreros los he visto antes. Y no los he roto. Igual no tienen nada. Qué bien, ¿no? Vale, vamos a poner la última máscara ahora sí. Por fin. Máscara del placer. Y ahora sí se tendría que abrir eso. Vale. Le ha costado un poco, ¿eh? Por un momento pensé que no iba a funcionar. Vale, ahí viene. Ahí viene. Hasta luego. Menos mal que tenemos aquí esta zona segura. Brutal. Vale. Y ahora voy a aprovechar para guardar. Y en el próximo capítulo vamos a comprar. Bueno, vamos a empeñar lo que hemos conseguido a este señor. Y vamos a comprar cosas. Pero eso será, como digo, en el siguiente capítulo. Por ahora voy a guardar aquí. En nuevos datos. No quiero repetir esto de nuevo. Así que nada. Espero que les haya gustado este capítulo. Muy mal rollero. Con mucha tensión. Mucho nerviosismo. Y mucho estancamiento de mi parte. Porque no sabía en muchas zonas. No sabía qué hacer. Pero nada. Espero que les haya gustado este capítulo. Denle un gran like si fue así. Comentadme qué les ha parecido. Suscríbanse. Si no lo están. Que es gratis. Para más contenido como este en mi canal. Y que nada. Que nos vemos en el siguiente. Y muy aterrador capítulo. Un saludo. Que la pasen muy bien. Hasta luego.